Hola, yo soy Mario Fernanda y él es mi amigo Ebe. Hola, ¿cómo están? Y lo traje hoy porque este video es diferente a los que siempre hago. Esta vez es un reto y se llama el reto de la canela. Él se atrevió a hacerlo conmigo porque yo no me atreví a hacerlo sola definitivamente. Y aquí tenemos las cucharas. Y esto por sí sucede algo extraordinario. Y tenemos agua. Y la canela. El reto consiste en comerse una cucharada de canela. Bien llenita. Bien llenita. Y así del tope. Entonces vamos a empezar. María, entonces ella... Usted es la primera, yo. Los dos a la vez. Háganle pues. A la cuenta de tres vamos a comerla. Pero espere. Uno. No te vayaste metido. Muchachos. Para que también lo intente. No, 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 no. Eso es bueno. Sí. ¿Dónde está el agua? Yo creo que acá, aquí. Permita. Comenta por favor. ¿El agua? ¿El agua? Vea. Muchachos deben de tener en cuenta el agua. Bueno. Consiste en tratar de no tomar agua obviamente. Y en tratar de no vomitar y comérsela toda. Entonces, a la cuenta de tres. A la cuenta de una. Dos. Dos. Y tres. Tres. No, 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 no. ¡No tengo! ¡Tengo! ¡No tengo! Muchachos, regresamos nuevamente. No lo hagan. Definitivamente el caso. Eso. Es que fue el que más sufrió. Cuando yo estaba haciendo el intento y en el momento de ingresar ese polvo, esa canela. Eso se siente, muchachos, que uno se va a ahogar. Incluso llegué a vomitar. Y bueno, esto fue todo por el video de hoy. Es cortico, pero espero que se hayan reído porque nosotros sufrimos mucho. Ya saben que acá abajo les dejo todas mis redes sociales. Les dejo las redes sociales de él para que lo sigan, nos comenten y nos digan qué les pareció el reto. Si se atreven, háganlo. Y me lo mandan a mis redes sociales. Entonces, nos vemos en el próximo video. ¡Bye! ¡Chau! Voy a enseñar a hacer unos brownies deliciosos. Lo mejor de todo es que se enhorna a microondas y no tardan más de 10 minutos. Solo vamos a necesitar tres ingredientes y uno de ellos es la Nutella. La Nutella sí es lo mejor del mundo. Y para los que no saben qué es la Nutella, es crema de avellanas con cacao y leche. Y para los que no saben qué es la Nutella, es crema de avellanas con cacao.